Es que no, yo me siento que no estoy bien. Hay que hacer exámenes. No me siento que estoy bien. Yo siento que estoy mal, mal. Hemos venido hablando con don José. De un puño de cosas, ¿verdad José? ¿Verdad que nos está sirviendo la salida? No, es una divertida. En verdad pues los ha traído aquí. Y qué bueno. Yo estoy contento. Esperamos ir a conocer los planes. No sé hasta dónde nos alcanza la cobija ahora porque son las 4 de la tarde. Mire cómo se ve. Mire y esta es como piedra. Sí, es la piedra de carbón. Piedra volcánica. Y este, este... ¿Y qué tal si hay una casa ahí que da enterrada? No, porque es que ya no está haciendo erupción. Pero eso ha quedado ahí como área protegida. ¿Ya conocido usted el, 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 ese volado? No, eso no. Eso no lo había visto. Ese del volcán lo sacó y lo dejó ahí en el, en eso. Mira ahí están los, los pocos de piedra. Sí, ahí están los negros, ¿ves ve? Sí. Sí, es cierto. Ahí te miran. Qué raro, miren. Y este, y una ceniza que dicen que cae. Esa, esa ya no echa ese. No, no. Solo carbón. Quizás él dice cuando queman caña. Ah. Cuando cae el tile. El tile de las cañeras. Bueno, señores, ¿cómo estamos? Pero, en verdad te miran negro todo eso. Allí no puede habitar gente. No, ese es lo funesto también ahí. Lo cuarto. Allí es más bello para vivir. Ajá, cabal. Más calor, vea. Señores, se viene un nuevo video de esto. Es yendo a vacilar cuando se juega. Andamos acá en el volcán. Las dudas que tenía don José. José, ¿cuál era el miedo que tenía usted? ¿El miedo de subir aquí? Sí. Sí, que si todavía tenía peligro de que viniera la lava. Peligroso, como uno está asustado ya de andar en cosas así, güa. Este, yo sentía algo de temor porque pensé que todo era pedregoso. Ajá, no. No, es que ahí, este, y no, hombre, y la cosa que nos ha pasado la hora del café, vea. Pues sí. Pero yo, me dice don José, aquí ha de saber más rico el café. Y yo le digo que no, que el café más rico es el que toman ellos, el de olla. El de palo. El de palo, cabal. Pero como allá hace un gran calor, no se siente muy bueno. Ajá, y aquí está haciendo, baja aquí, gorda, a ver, veamos. Uy, me mojo, mejor si es. Miren cómo entra. Acá se siente el airecito de lo helado. Sí. Aquí la producción le ha prestado un zarape, vas a ver qué es lo que le ha dado. Un chal le ha prestado a ella porque anda frío. ¿Va qué siente frío usted? Sí, está helado. Está helado, muchachos. No, nosotros sentimos fresco, pero ellos como pasan ahí en aquel calorón. ¿Siente la diferencia? Sudando, sí. Sí, es que allá hay calor. Vaya, incluso pues como, mire qué bonito todo esto. No, ve, de aquí es una belleza esto. Sí, aquí fíjense de que le voy a decir que hasta muchas personas que ven nuestros videos vienen con nosotros porque ellos nunca han venido aquí. Ah, no. Sí, así como lo oyes. O sea que allí abajo está el cafecito. Aquí vamos a lograr ver un poquito de allá porque tal vez se despeja. Un dólar para el parqueo, José, para echar un café. Bien, Carlán, está él con camisa. Ay, no siente frío. No. Yo le aseguro que aquí estuviera temblando yo del frío. Bueno, vamos ahí, vamos a venir a Likatu. Aquí vamos a tomar, mire qué delicadez. José, ¿quiere echar las pupusas de un solo? Ah, ¿le gusta yo? Se vea. Algo de hambre, señor. ¡Apurate, José! ¡Ahorita! Ah, no, está yo quieto. Qué inensidad de palo. ¿Ah? Qué inensidad de palo. ¿Siente frío? ¿Siente frío usted, pues? Sí. Ya. Es bello, vamos. Ah, pues vamos de un solo donde están las pupusas. Vamos. Pues sí. Vamos aquí. Andamos, miren, este es... P***o en el mero frío. Andamos. Qué vergüenza. ¿Ah? Ya brillando. ¿Se siente? Mira. Está bien acobigado. Ah, ya lo va queriendo abrazar, miren. Mire. ¿Cómo siente usted esta experiencia? Sí. No, no. Ya queda ya aplasmada esta historia. Sí, vamos. Sí. Bien. ¿Viene frío? Sí. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, papá. ¡No sé! ¡Ah, pero helado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cómo está desnublado! ¡Ah, papá! ¡Ey, esas señas te va a llevar el régimen por ese suéter enseñando! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Qué frío! ¿Cómo estás? ¡Buenas experiencias! ¡No, hombre! ¡Allá no es funesto aquí también! ¡Es una belleza! ¡Es una estación! ¡Qué bonito! ¡Nos vamos de los helados! ¡Ay, güey! Estar allá En aquel calor ¡Aquí después hay una refrigeradora! ¡La revolución baja! ¡Sí! ¡Mira que ya! ¡Cómo va temblando! ¡Ahí se va a ver después en el video! ¡Y va a estar riéndose! ¡Ya no aguanta el frío! ¡Ey, José! ¿Qué tal esta experiencia aquí? ¡No, hombre! ¡Qué helado, va! ¡Pero sí o no que lo va a recordar! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡No habíamos andado así en partes! ¡Está bonito, va! ¡Está bonito, va! ¡Sí, chula! ¡Y la vista! ¡Ah, no! ¡Sí, eso está! ¡Pero! ¡Excelente! ¡Va! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Y gracias! ¡Porque los andan aquí en esto! ¡Que andamos conociendo esto! ¡Y las pupusas! ¡No! ¡Tuvieron buenas! ¡Otra onda, va! ¡Sí! ¡Buenísimo! Esas así no las he comido yo ¡No! ¡No! ¡Aquí las hacen un poco más diferentes! Que allá no hay mucha gracia Pero aquí como que está un poco más avanzado eso de hacer pupusas ¡Sí! Porque son diferentes ¡Diferentes! ¡Pero el café sí o no que es mejor el café que tienen ustedes! ¡Mire! Yo lo sentí helado ¡Helado! ¡Sí! ¡Pero si estaba caliente! ¡Que usted ya no siente la! ¡Si usted le gusta hirviendo entonces! ¡No! Es que fíjese que aquí por lo helado se siente que no está caliente En cambio ya por lo caliente se siente puro juego ¡Ah vaya! ¡Sí! Esa es la cosa Esa es la cosa Bueno, seguimos ¿Vamos para abajo? Eh, sí Aquí vamos a bajar pero vamos a bajar del lado de San Salvador ¡Ajá! ¡Qué bonito todo esto! ¡Sí! ¡Esto sí está bonito! ¡Oiga! ¡No pintan los carros aquí! ¡Allá no pintan! ¡Por aquel lado! ¡Hay caras dos! ¡Y aquí por el tráfico! ¡Aquí pintan! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues este es parte del pueblito todavía! ¡Mire! ¡No hombre! ¡Está bonito todo esto! ¡Mire! ¡Un saludo para la gente que también! ¡Oiga! ¡La gente que lo ve! ¡El pito no nos helicópteriza! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es que aquí hay bastante intolerancia se llama! ¡Sí! ¡Gente que anda muy estresada! ¡Parece que la gente que viene de otros lados no le gusta San Salvador! ¡Porque todo es tráfico! ¡Buya! ¡Gente puteándose! ¡Dándose ver en la calle! ¡No! ¡Tanto como pegándose! ¡No! ¡No se asuste Don José! ¡No! 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 ¡No es que nos van a agarrar del pelo de la nada! ¡Pero! ¡Ya! Comenten por favor! ¡Ah! ¡Ya estará ambientado! ¡No se asusta a uno! ¡Ah! ¡No! ¡Pues sí! ¡Para algunos es normal! ¡Bueno! ¡Ahorita vamos a ver si vamos a hacer como! ¡Esos! ¡Sí! ¡No! ¡Son carros! ¡Eh! ¡Hijos! ¡José! 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 ¡Para que usted también necesita lentes! ¡Sí! ¡Yo! ¡No! ¡No le digo para que un poco miro! ¡Sí! ¡Yo! ¡Estoy un poco mal de todo! ¡No! ¡Mañana vamos a ir a hacer eso! ¡Sí! ¡Y va! ¡Ay! ¡Que en este! ¡De este lado del carril! ¡Vamos carros hacia allá! ¡Y del otro lado! ¡Esas luces son para acá! ¡Pues se decía que esos eran casas! ¡Está jodido! ¡Sí! ¡Ahí vive gente! ¡Ahí no! ¡En cada ventana que ve! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Pero de aquí no se mira! ¡Por dentro anda la gente! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Vaya! ¡Mira cómo en la vida del pueblo! ¡Sí! ¡Es una! ¡Es una! ¡Aquí viven! ¡Y no sienten la gente que estén altos! ¡No! ¡Lo mismo sienten! ¡Como que anduvieran aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí son las! ¡Para subir! ¡Sí! ¡Aquí vamos a subir! ¡Aquí vamos a subir! ¡Hay que apretar aquí! ¡Ya va a venir! ¡Mira! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Ahorita vamos a ver! ¡Ah! ¡Y allá arriba está el cine! ¿Aquí? ¡Ahí arriba! ¡Sí! ¡Ariba de donde vamos a ir! ¡Sí! ¡Cabal! ¡Sí! ¡O cómo es este! ¡Y bien ubicado! ¡Sí! ¡Todos en orden! ¡El problema que tengo yo ahorita es, José! ¡Sí! ¡Las ganas de surrar! ¿Y a dónde hay baño? ¡Mire! ¡Una gana de echarme una surradita! ¡Pero grande! ¡Pfff! ¿Y a dónde hay baño? ¡Vamos a ir! ¡Aquí viene! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pase! ¡No agarran la naxia! ¡Pase! 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 ¡No me asume acá! ¡No! ¡Ey! ¡Si se asume vamos a ir a caer bien abajo! ¡Como que tiembla! ¡No! ¡No! ¡Eso es que nosotros nos subimos! ¡Wow! ¡Hay que agarrarle bien! Ah! ¡Hay que subir! ¡Que vamos al 3! ¡¿El perro a otra vez? ¡Bueno! ¡Si! ¡Que rápido! ¡Ahí subes! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Allá! ¡Todo! ¡Y ahí pasa para arriba! ¡Ahí va! mira cuántas cosas de barbie y yo sin ver la película y yo viendo para allá tendré que para allá aquí mire cómo se ve el hoyo allí donde veníamos allá estaba miedo le da ella mira aquí vamos a ver dónde es aquí vamos a ver mire aquí más abajo no más abajo aquí hay centros comerciales la gente viene a comprar y después de comprar de todo hay aquí de todo zapatos lentes camisas mía carmen se me perdió lo que aquí ven aquí venden chancletas vamos a ver si hay alguna que le queda vamos tomó el nombre ya cerraron ve con la gana yo solo la foto su canción y eso ley de novio ve eso es atilín renaciendo el amor y el amor bueno vamos a buscar es gorda deberías de comprarte algo de barbie wow madre mía vamos a ver ay dios usted va a buscar zapatos tenis o chancletas no tenis de esos que son bofitos ajá 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 vamos a ver tienen sartén en tenis así que como si como está ya quiero ver quiero como cuántos son 40 dice así como algo así porque imagínese me meto yo en partes donde donde no no es fácil salir me voy en un gran hoyo y allí con lodo para pagar algo así y algo pero yo la presentación pero para mí aguanta si en el derecho a este cuál es el que le gusta el color es un poco en cubridor me voy a medir este va este me voy a medir porque es suave por dentro me queda bien vaya y me pero amárselo jose si nos hemos venido aquí al peile porque cierran hasta las 8 y ahorita andamos tarde como siente usted no bien a seguro a dónde está el dedo gordo ah pues sí camine para ver cómo cómo lo siente me pongo la otra y ahí vea usted ya me miro diferente va ya levanta culo así mira planta si y esa es la rajadura que dice usted que lo mordió un lado aquí está pues mire cuando lo mordió el lagarto y desde aquí hasta la puya madre me arranca la pata pero ahí se mira plantoso ya con los zapatos con la camisa y todo pero a usted que le va a ganar sí con que vamos a ver si compramos otro para cuando ya salga a correr como iba a tener una vida de así como de como lo que tengo yo fit o sea que salgo a correr todos los días o sea que va a ser diferente si usted si quiere comprarse unas unas calcetas así para que para que andar el calcetín ahí dice usted digo yo si es de las probatorias no tenemos que ir a esta presentación no es que yo para llevármelo ah pues no están estos mil ¿me gusta de asamble? ¿cuánto valen esas? 12.99 pero o sea que un par no lo venden no hombre y que solo uno le va a estar dando vuelta este ¿cuántos tres este? son 6 pares que saque uno pues que de todos modos se rompió el pantalón que se rompe el calzoncillo vaya ahí está va a llamar ah pero son largos esos son un italia y no hay más corto si gusta pruebes pruebeslo porque viene desde 6 al 12 y usted está a 10 le tendría que quedar ay dios mire que como probaron calcetines probó calcetines el pie este va aquí ajá lo que puedes hacer es bajártelo un poquito después 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 ajá ¿cómo siente ahí los pies cómodos? ya más diferente ¿a dónde está el otro? va y se lleva esos para para allá para repuestos no le va a andar dando vuelta ahí al calcetín al mismo jajaja como el calzoncillo ¿qué es eso? ese es un truco dale vuelta al calzoncillo sí ese me ajá como no estoy acostumbrado mire ajá a ponerme estas cosas ya lo que está acostumbrado y uno lo sabe cómo vaya a caminar caminar a ver cómo te sentís eso ufale hasta más nalgón jajaja está bonito sí ¿nos llevamos eso? hay 20 ay yo digo que sí porque me quedan bien va juegue sí no es que éste no sabe qué es la guerra vea o ajá no sabe qué es la guerra va de donde venimos nosotros ahí espantan de donde vienes de un lugar ahí en un manglar vive un manglar un esto dice sí ajá un lugar bien fuego mirense los dos ahí está algo ahorita ya ah hemos descubierto dos cosas sí qué bonitos los pies de ella en serio sí y segundo que ya no está ya seis es seis y medio ah pues ya creció ah pues ya creció usted miren cómo me quedaron los pies a ver qué miren y por qué tan rápido ustedes pues sí porque nosotros venimos a lo que venimos no nosotros todavía estamos empezando vea lo sientes camina un pedacito con esto con esto para probarlo cómo lo sientes sí es que ese es para andar ya en el mero pueblo de carasuz allá allá al andar en allá 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 ¿eh? eso ¿eh? ¿le gusta? sí ¿se quiere medir siempre esto? algunos centímetros más tarde fíjate qué eventólogo nos ha traído aquí en la sala VIP no lo vi no lo vi que ella dijo aquí nos ha caído va vamos, vamos aquí estamos ¿ya había entrado usted a un cine? no no ahí va a haber gran animal aquí adentro sí, 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 sin miedo ya pasé a dos son cuatro ¿sí? ¿no? con 3D aquí están sus dentes pues sí, va a salir a flote la seguera ahí gracias gracias ¿ya había entrado usted a una sala de cine? nunca ¿nunca? no, no vengase ¿qué dices? lentes para la vista no hombre, estos son 3D o sea, de que estos le van a ayudar a ver en otro visión ahí ajá, y ahorita esta película se estrena el jueves pero usted es de los primeros en el país que la va a ver no había salido no, hasta ahora y la gente la gente la va a poder venir ver hasta el jueves o sea, que nosotros somos los primeros en el país que la vamos a ver o sea, que estrenando estrenando, cabal así como ando estrenando sí, cabal igualito aquí tenemos al al more mandarle un beso en la rosca a la gente te parece te parece que bulla la que tienen estos no, nos dejan nublado lo ven nublado sí no, es que usted está pero grave de esa mierda de los ojos y usted ven nublado no mañana lo vamos a llevar a la óptica a la realeza que le hagan un bolado ahí porque usted está jodido va a creer que veníamos en el camino y decía él que 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 cómo se llama que los carros que venían eran casas está bien raro está raro no, es que es de verlo es de los funestos de allá del mar tanto de verlo atarrayando mire, ya había venido está a un lugar que en este vergo de gente queriendo ver una película no, no mire para arriba cuánta gente mire todo este gentillo aquí o sea que que esto que es bastante gente sí disfrutando las vacaciones creo que esta sala es de 200 personas 200 personas 200 qué barbaridad ahí se apagó se apagó se apagó la luz sí 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 ahí va a ver el 3D y para disfrutarla al máximo ahí va a ver el efecto de los de los de los de los lentes sí sí vea que sí se ve jeje qué pasó como que de aquí a la de las patas me apareció bueno mira 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 miren o sea que se están acercando más miren 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 ¿qué lejos? está cerca miren miren tres horas después miren 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 si no lo viste como se saltaba cuando chisteaba así no lo creas que le pareció a Gemasil? tu voz excelente esta foto todavía se viene hartando las palomitas hemos disfrutado si hombre aquí me puedo aquí ve aquí donde estoy yo vení aquí me da algo de miedo 1,2,3 dale subiste me parió de nuera no vio ya me votaba ahora la bajada 1,2,3 ya me va a agarrar y como filos tiene no pero ahorita ya tenía experiencia cuando veníamos no iba a quedar de nosotras ya me lo mataba yo le iba a decir que si tiene una idea de que hora son que hora son como las 7 no las 7 las 7 y usted que hora piensa que son yo aquí no se dice de día o sea de noche las 10 y vos que hora son las 10 y 12 las 10 y 12 como todo alumbrado cuando veníamos estaba todo encendido como ha sentido este día un día pues quizás no me imaginaba como este un día tan atractivo porque quizás estos paseos no son fáciles así que ahorita nos vamos a ir a la casa para allá vamos a la casa ah no pero le voy a enseñar el salvador del mundo yo he oído hablar usted del salvador del mundo no y dónde bueno allá abajo o sea de que el salvador nosotros el salvador tenemos un monumento que se llama el salvador del mundo que ese está allá abajo es como el monumento que nos representa ah bueno como el salvador pues claro ah va que buena a la cápsula si dele pues métase si me voy a ganar por el medio va este para dónde vamos a evitar el 2 creo que era el 3 vayamos a ir a quedar perdidos vamos mire no hay otra verdad yo si me divierto aquí es que así nos divertimos si no hay donde mire mire como las capas de tierra y vamos para arriba aquí aquí en este donde están si aquí baja vamos pero está apagado mira hoy no lo han encendido no han encendido el salvador del mundo pero ahí medio se ve mire voy a bajarles aquí en la ventana ya les puedo decir este este es como un monumento pues prácticamente donde todos los salvadoreños ah si es que ahora fue el desfile del correo mire aquí son los desfiles y aquí se viene la gente sentar como parque mire ahí está lo ve allá está la estatua no pero si es que José no lo va a ver no es que está está el vol vaya aquí lo va a ver mire lo ve ah la que tiene la cruz si si tiene los brazos graves problemas graves problemas José nos acabamos de dar cuenta que miraba mejor con los lentes negros vean que miraba mejor con los lentes José si yo miro borroso así como andamos ahorita bien borroso y yo pensé que ella es la que estaba más fregada pero no es José no yo así que señores nosotros nos vamos a descansar y mañana seguimos dándole porque andamos de vacaciones con José para que nosotros le dimos vacaciones alguien que que nunca había tenido vacaciones bajo José si como se siente ahora comiendo palomitas de maíz ajá como se siente ahora no pues si yo me siento feliz le voy a decir porque no es fácil un paseo así no 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 creo que se logre tan fácil si tendría que ser como como algo que queda como quizás recuerdos de las cosas que uno anda viendo si si y pues si me alegra y estoy contento porque la verdad pues estos paseos allá está de vuelta lo que me dijo el salvador así que mañana entre las cosas que vamos a hacer no sé exactamente que vamos a hacer pero es que a mi a veces me llora la vista le llora si así me echan lágrimas de los dos es que como que no sé que es lo que me está pasando si estoy bien molesto por el sistema como le vuelvo a decir de pelo mucho de pelo me estaba diciendo de que usted levanta a qué hora dice no yo me levanto a la una a las dos y a qué se va a levantar ahora aquello de que uno piensa que a esa hora tal vez ha salido el camarón allí y como no todos los días o ratos calle entonces uno va a vigiar tal vez agarrar una su librita pero cuando no solo el de pelo que solo el nombre si está jodido con este José y no está fácil la vida es dura allí mañana para aliviar un poco la carga vamos a seguir y vamos a llevar a José a y también a su esposa vamos a a a ópticas la realeza que nos hagan el paro de que nos hagan un examen visual y que hay aquí por allí por lo voy a llevar una óptica que ahí se va a tirar con todos los poderes mis hermanos allí es bueno si ahí es lo mejor que hay en El Salvador así que a dormir señores que hay